Para pintar y modelar con diversión, debes usar solo lo mejor. Supercolores Norma, con los colores más bonitos y traen sacapuntas. Plastilina Norma, con la mejor textura y hermosos colores. Y los creyones gigantes de cera Norma, multicolores y de trazos suaves. Productos Norma, calidad superior. Esta es la prueba. Con Super 4, es más fácil ganar. 50 millones.